Somos solamente miembros de un comité, entonces por lo menos pónganse de acuerdo y den respuesta responsable, porque es una burla que se ponga un mes, un mes, no sé, ¿qué nos vienen a proponer? Este era el ánimo de los vecinos que integran el Comité Habitacional de la futura Villa Sor Teresita de San Javier, una agrupación que se conformó en 2010 y que a nueve años de iniciar el camino a la casa propia ha tenido dificultades. Veo que no tenemos nada de apoyo, las casas están ahí, estamos viviendo malas situaciones, yo estoy de allegada y tengo una hija que está viviendo en una casita, en una ruquita, en un canal. A la fecha acusa la existencia de un conflicto por presunta insolvencia de la empresa constructora Incocef Limitada que ejecuta las faenas. Son 110 socios que postularon aportando cada uno poco más de 500.000 pesos para este proyecto. Nosotros postulamos en 2015 a las casas y hace tres años y medio que los tienen con esta espera de las casas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el caballero de la constructora no tiene plata. Una, que la señora firma papeles innecesariamente sin decirlo a nosotros. Y ahora usted ve por lo que está pasando acá, hay muchas cosas irregulares acá. Si bien las obras presentan un 97% de avance, se dejó de trabajar en ellas el pasado 16 de septiembre por falta de recursos de la empresa. La edificación, que debería haber durado 18 meses, lleva más de 30. La gente está desesperada. Que lo entreguen las casas, que lo dé una solución en Servio, porque nosotros necesitamos nuestras casas. Yo principalmente lo necesito. Tengo una hija estudiando en la universidad. Pago 120.000 pesos de arriendo. Yo pago 100.000 pesos más en la universidad. Transporte, agua, luz, remedios para mi hijo. Y el caballero ahí está. Siempre lo mienten que en diciembre, que en enero, que en marzo. Y ahora nadie nos da una solución. Para tratar de buscar una salida a esta situación, los vecinos, junto a representantes de Servio, de la Constructora Incosif, de la entidad patrocinante Gesta Consultores y del municipio, establecieron un encuentro para determinar los pasos a seguir. Este proyecto tiene un atraso significativo en cuanto a los plazos originales. El proceso de construcción siempre se produce en retraso. Hoy hay un contrato vencido que tratan de dilucidar si van a ampliar o no ese proceso. Esperamos que resuelvan de la mejor manera. Hoy día lo que hemos venido a exponerle a los socios del comité es entregarles las herramientas para mantenerlos informados. Sabemos que, por un lado, la empresa dice que se muera tanto. Nosotros estimamos que debemos entregarles la información a la gente para que tomen la mejor decisión. Si otorga o no apróloga, si liquida el contrato con la empresa. Un proceso que evidenció una serie de irregularidades, las mismas que están empantanando el destino de este conjunto habitacional. Esperan una respuesta concreta el próximo 3 de octubre cuando dialoguen con el director de Servio Linares. Por ahora, siguen sin saber qué va a pasar con sus futuras casas.